Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Lo que vale el gran amor Entonces lloradas Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Esta vez la última canción que escribo para ti Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Y de mí me acordarás Hace la cuenta Hace la cuenta Que para ti No soy aquel Hace la cuenta Que para ti No soy aquel 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 No soy aquel